Office o teletrabajo es cambiar de paradigma, ver el trabajo como algo que hacemos y no como aquel lugar al que vamos a hacerlo. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 311, lo define así. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien lo proporciona. La actividad se realiza a distancia y se utilizan tecnologías de la información y comunicación. Sin duda, en estos tiempos, trabajar desde casa para algunos ha sido una verdadera bendición y trascendencia hacia la sociedad del futuro. Uno de los sectores privilegiados fue el académico. Las clases en línea han dejado ver la necesidad de adaptarnos a estos nuevos modelos tecnológicos para la enseñanza que requieren las nuevas generaciones de profesores y jóvenes estudiantes para seguir desarrollándose en el ámbito profesional. Felicidades a todos los profesores y alumnos que han asumido este reto histórico con gran responsabilidad. Sin duda, se están sentando las bases para lo que será la educación del futuro. Pero también, a nivel nacional, ha quedado en evidencia la brecha digital en torno al Internet. Aún sigue siendo un reto importante para la educación en México. Y en torno a otras experiencias de home office, no todo es cuento de hadas. Y es que en otros sectores, el home office se ha convertido en una auténtica pesadilla, donde los patrones no están respetando los derechos laborales de sus trabajadores, extendiendo las jornadas y ampliando las actividades, generando episodios de estrés para sus colaboradores. Oigan, no sean así, ya de cierto tenemos mucha incertidumbre por la emergencia sanitaria. En estos tiempos, a los patrones les toca más que ser buenos jefes, ser buenos líderes y pensar en sus colaboradores, en su salud física y mental, para que el teletrabajo sea una experiencia positiva para sus empresas, entidades y equipos de trabajo. Y a los trabajadores, les toca demostrar que son igual de responsables en esta modalidad de trabajo a distancia. Urge dar seguimiento a la reglamentación del home office. Lo que falte, lo que sea necesario para que no sean pisoteados los derechos laborales de las y los trabajadores en México. Porque es necesario que los patrones proporcionen igualdad de trato, respeto a la jornada laboral, seguridad social, capacitación y remuneración justa, igual como si estuvieran trabajando en una oficina física. Soy Scarlett Mellado y si te gustó este video columna, te invito a que la compartas.